La carrera de Autito Zapiolina es como uno de los momentos fundantes del museo, es el cuarto año consecutivo que se hace, tiene las fuentes, las carreras de Jauretche, de Luján. Hay un reglamento básico, que es que el auto no tenga que tener más de 60 centímetros de largo, ni 40 de ancho. El reglamento está en la web del museo, arrancamos a las 11 de la mañana a anotarnos, de 11 a 12 y media, y a las 2 corremos. Tenemos 5 categorías, divididas por edades, y tenemos una última categoría que es la bonus track, donde todos corren. Sí, sí, hay un diálogo, porque la misma familia arma ese juguete, después lo llevan y el chico tira el piolín y los padres o los abuelos o los tíos o los familiares van acomodándolo para que vaya en su camino, el autito, y es súper interesante ver cómo sucede eso. Y después en el bonus track, que es la mezcloranza de todas las edades, que ahí están corriendo abuelas con un chico de 4 años, que es muy particular y genial lo que pasa. La carrera es el 15 de noviembre. ¿15 de noviembre? Sí, el domingo que viene. Las inscripciones son de 11 a 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde empiezan las carreras por edad de los chicos. Esta idea surgió porque hay otro municipio, en Jauregui. Jauregui. Sí, que la tienen como si fuera una fiesta de pueblo. Todo el día yo fui a ver cómo lo hacían, bueno, copiamos, hablamos con ellos, les pedimos permiso para traerlo acá, bueno, y salió. Bueno, la idea siempre es el ejercicio, en este caso la práctica de cosas diseñadas, todo reciclado, por ejemplo, acá una tapa de televisor o de una computadora, unos tubos que son de aguas pluviales, y una base y las ruedas. Y después la alegría de ver a todos los demás competidores, que se han esforzado cada uno en su área y en su especialidad. ¿Cómo te llamás? Ignacio. ¿Cómo andás, Ignacio? Bien. ¿Estás contento, ojalá? Sí. Sí. Bueno. Sí, bárbaro, la verdad que te recuerda cuando eras chico, nosotros jugábamos con los autitos con masilla y cucharita adelante. Cuesta sacarlos, cuesta. Yo recién no tenía que obligar a salir a andar en bici y todo, porque salir, que dejen de jugar de la Xbox, el teléfono, la tableta. Bien. ¿Cómo se llama usted? Capullo. Bueno, ¿cómo corrió? De campeón, ¿eh? Bien. De carrera aquí. Está bueno. Y esas que están chancletas, ¿eh? Están chancletas, papá, ¿viste? Para el sábado, el domingo que viene, nos preparamos con zapatillas.